Vuelta a boca, ya la ves, si no quieres llenarte de aire Porque el aire está lleno de moscas, que después no te dejando ir Venga ya de intentar caer bien, a toda porque se pula delante Pues quita todo el mundo a la vez, para cambiar mi opinión contra ti Es mejor que llegues tarde a la cita, y que ya te tendrías que ir Que no sepan por dónde has venido, y por dónde vas a salir Aprender a verte y no tocarse más, es tan viejo que te falta Vente en el bolsillo, las manos, no sirves para ti simular Y no prates de irte sin ver, que pareces el peor en tu suelo Vente solo un poco en cada placer de hoy, y tendrás una buena canción Cuando oigas un hombre sonar, y que solo has venido a tocar En este baile de cerdo, porque los gatos no quieren bailar Más de pa' darte no tocar ese vaso, está tu lleno que te mata Vente en el bolsillo, las manos, no sirves para ti simular Y cuando oigas un hombre sonar, y que solo has venido a tocar En este baile de cerdo, porque los gatos no quieren bailar ¡No!